Chico si ustedes quieren hacer saludos a los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Ey que me sigamos diciendo es un nuevo video, les traigo un nuevo video Eso es como un nuevo video chicos Con respecto a les voy a responder una pregunta que mucha pero mucha gente se sigue haciendo, se sigue preguntando Me sigue diciendo por los comentarios Willy que pedo con esto, o sea, what, porque no nos hablas de esto Willy Porque no nos dices que pedo que esta pasando con la comunidad Que pedo, porque no nos dice, porque no nos implementaron los escudos Y realmente chicos es de esto lo que el día de hoy les quiero hablar Muchos de nosotros sabemos actualmente que los escudos realmente no se implementaron a la última versión de Minecraft Pocket Edition 1.2 Y muchos otros sabríamos de que esta versión era una de las predeterminadas O una de las que actualmente se creía que iba a lanzarse esto Pero realmente no se de donde salió este rumor chicos Porque realmente absolutamente ningún desarrollador mencionó con respecto a los cristales de colores Muchos desarrolladores si, dijeron de que no, que esto no iba a estar implementado Pero muchas personas empezaron a comentar, empezaron a decir de que esto ya estaba totalmente confirmado De que eso se esperaba para la 1.2 De que esto era una de las novedades las cuales iba a cambiar mucho Minecraft P Y no chicos, déjenme decirles de que lamentablemente no Esto realmente no es así chicos ¿Por qué? Porque Minecraft Pocket Edition actualmente no tiene la compatibilidad Para que simplemente el nuevo PvP para Minecraft Pocket Edition El PvP de la 1.12 de Minecraft de PC Actualmente si nosotros podríamos ver de que se carga una barrita Y esta barrita es la que actualmente no tiene compatibilidad con Minecraft Si nosotros ponemos una espada Realmente podríamos ver de que la espada tiene cierto como retraso en lo que se levanta Podríamos ver acá en F3 no se nota Pero acá si, podríamos ver de que tiene cierto retraso En cambio en otras versiones no En otras versiones el PvP era literalmente así Y pegaba lo mismo en cambio en esta no En esta, tú tienes que esperar a que se recargue el arma No puedes hacer esto ¿Por qué? Porque si no, realmente es como que no estuvieras pegando Y los desarrolladores han dicho ya muchas veces de que esto aún no es compatible con Minecraft Pocket Edition No sé en qué versión, quizás en la 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 Quizás esto sea una característica que simplemente a Pocket Edition Pero por el momento aún esto se desconoce ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo será lanzado? ¿Cuándo se tendrá una fecha de lanzamiento? ¿Cuándo tendremos estos espectaculares escudos? Porque realmente quieran o no, son muy pero muy espectaculares los escudos A mí la verdad me gustan muchísimo Se mira muy pero muy genial Pero chicos hay que comprender a los desarrolladores De que actualmente no se puede hacer beyond el PvP Muchas personas han estado diciendo de que el escudo iba a estar implementado Por una característica que tiene actualmente la versión 1.12 de Minecraft Pocket Edition Que realmente se mira como un escudo Pero realmente no chicos Esta simplemente es acá donde nosotros podríamos ver donde se coloca cualquier otra cosa de la segunda mano Pero actualmente los escudos se desconocen ¿En qué versión serán implementados para Minecraft Pocket Edition 1.x? Porque eso es lo que vamos a poner Yo supongo que no va a pasar de la 1.x Tal vez puede ser la 1.3, 1.4, 1.10, 1.... No creo que pase hasta la 2.0 ya cuando se implemente esto Ahora bien, tengo a mi tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú que se implementarán los escudos? Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós